Bueno Ricardo, otra gran victoria de Temperley, otra vez de visitante, luego de una victoria muy importante, uno de los partidos del campeonato ante Chicago, ¿qué te dejó a vos este partido? No, bueno, de entrada una preocupación porque el equipo indudablemente no estaba como el otro día, pasa, pasa, le sintieron el esfuerzo, la presión, se sintió, entonces bueno, después creo que se acomodaron mejor, tuvimos suerte, bueno, suerte no, porque fue un golazo de Luis, porque lo tenemos a Luis, la suerte es esa, de tener un delantero como él, y después entonces ya estaban mucho más obligados ellos, y bueno, cuando salimos en el segundo tiempo, dije que vamos a tratar de jugar más arriba, de liquidar el partido, y bueno, pero fue un partido parejo, duro, ellos, bueno, a mí las veces que me tocó acá, me tocó ganar, pero muy parejo, siempre sufriendo también. Bueno, con respecto a cómo viene el campeonato, te enteraste obviamente que empató Chicago, que empató Chicago, y bueno, Temperley, quieras o no, pensando en el reducido, igual está peleando por este campeonato que no terminó. Bueno, yo tenemos la obligación de ganar todos los partidos, bueno, ahora tenemos dos bajas por sanción, pero, y veremos, qué sé yo, yo lo vuelvo a repetir, que Chicago, aunque le ganamos el otro día, me parece que ha sido el mejor equipo, ha sido, si le toca, va a ser justo el ganador en el caso de tocar, pero bueno, si se cae, porque está dentro del calendario de partido, y si nosotros lo podemos aprovechar, ojalá se dé, y si no, bueno, preparar lo que viene. Bueno, pensando también en el reducido, ¿estás pensando en qué rival te gustaría jugar de entrada? No, 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 rival es cualquiera, a mí lo que me gustaría que no hubiese lío, que pueda ir la gente tranquila, pero después el rival, cualquiera que entre, de todos los que veo que están arriba, que pueden entrar, son todos rivales peligrosos, todos rivales peligrosos. Justamente, en este campeonato se dio este año que son equipos muy importantes de la categoría que están ahí arriba, ¿no? Sí, sí, no, no, por eso. Bueno, a mí el año pasado me tocó también, me tocó con Atlanta y con Platencia hasta el último día. No, son los partidos que van a ser durísimos, difíciles, y bueno, esperemos que nos acompañe también la suerte. Bueno, última, ¿qué le puede decir a la gente que ahora va a ir en el partido contra el Magro el sábado? No, bueno, primero vamos a ver si en vez de jugar el sábado podemos jugar, yo le pedí, jugar el domingo, el lunes, no sé, porque necesitamos más, descansar más, pero pedirle lo de siempre, lo del otro día, lo de la gente, fue estupendo. Yo creo que con ese apoyo es un plus, el equipo quizá tenga un gol más, así que le espero eso, ¿no? Después del traspié que tuvimos en el Clásico, que se fue la gente amargada, creo que ahora le está dando este grupo en mucha más alegría, ¿no? Bueno, estamos con Leonardo Di Lorenzo, otra vez una nueva victoria de Temperley, con una muy buena actuación tuya acá en Campana, ¿qué te dejó este partido? Ah, bien, sabíamos que era un partido difícil, ellos se jugaban también cosas importantes, y bueno, a pesar de que por ahí empezamos, nos costó al principio, veníamos de jugar hace tres días, y no es fácil, sabíamos que iba a ser difícil al principio, pero el golazo de Luis nos ayudó a por ahí a tranquilizar un poco, y ya después del segundo tiempo creo que hicimos un buen partido. Sacándote un poco del partido, ya sabemos, acaba de terminar, pero ¿pensás en este plantel como que puede llegar a ser algo histórico, que puede quedar en la historia este plantel? Sí, eso es lo que queremos, lo que queremos todos, de a poquito, tenemos que ir partido a partido, sabemos que es muy difícil, pero bueno, hace dos fechas era casi imposible, ahora estamos un poquito más cerca, hay que seguir partido a partido, nosotros tenemos que ganar todos, así que ahora el sábado de ganar y esperar. Bueno, Gastón, volviste a jugar ahora en el segundo tiempo, entraste por un golpe que tenía Luis, y volviste a convertir en este Témperle, que no para de ganar. Sí, la verdad contento, porque a uno le gusta entrar y serle útil al equipo, creo que era un partido difícil, pero bueno, a pesar de que ya sabíamos que estábamos clasificados al reducido, que es el primer objetivo que se cumplió, creo que vinimos acá con la idea de sacar los tres puntos, y bueno, se pudo conseguir. ¿Cuál es la clave para vos de este plantel, que en estos últimos tiempos se convirtió en una sensación y que está ahí segundo, y a cada rato teniendo victorias muy buenas y jugando bien? Y creo que el tiempo, ¿no? Fue pasando el tiempo y nos fuimos acostumbrando a lo que quería el técnico, nos fuimos acomodando, creo, en el planteo táctico, porque cada partido capaz que Ricardo lo plantea de manera diferente, pero creo que cada jugador individualmente fue ganando confianza y creo que es muy importante la labor a nivel grupal, ¿no? A quien le toca entrar funciona en el equipo y bueno, eso es mérito también de todos los compañeros que día a día trabajamos para después a la hora del partido poder hacer las cosas bien. Contame cómo fue tu gol mientras lo estamos viendo. Nada, Brian, él dice que fue un pase gol, pero bueno, yo digo, los juegos le digo que despejó, pero creo que me vio cuando estaba ahí mano a mano, la tiró larga y bueno, sabía que el defensor iba a tratar de voltearme y traté de aguantar la pelota y llevármela y cuando me salió el arquero quedé medio exigido y le pegué como pude y bueno, le pasó de caña. ¿A quién le dedicás esta victoria? A mi familia que siempre está en los momentos malos y a todos mis compañeros que siempre están con nosotros y vamos por este camino por todo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias.